en Caracas. Un niño murió, otro resultó lesionado. Hoy vamos a conversar sobre la responsabilidad o las responsabilidades que debe asumir la escuela cuando ocurre una emergencia dentro de sus instalaciones. Ya está en el estudio la primera especialista del día de hoy, ella es la profesora Alexia Núñez. Bienvenida, profesora. Gracias. Cuando dejamos a un menor de edad en un colegio, ¿cuáles son las responsabilidades que debe asumir el colegio? Bueno, cuando dejamos a un niño de preescolar, de primario, de bachillerato, en el colegio, le estamos entregando al colegio y al personal del colegio, desde el director hasta la señora de limpieza, la atención de nuestros seres queridos, de nuestros niños. Claro, cuando llevamos a un niño al colegio, escogemos el colegio, los padres, y entendemos que va a ser lo mejor para los que tanto queremos. Pero hay veces surgen situaciones como la que la vocación es la que ciñe que el colegio realmente responda a ese amor y a esa confianza que los padres han puesto en el colegio. La vocación de un maestro es vital para que el niño fluya, para que su música se expanda, para que sus conocimientos penetren en ese cerebro moldeable y precioso. Desde luego, el proceso de aprendizaje, siempre yo he dicho, es un acto de amor de los más puros que pueden existir. Ahora bien, el tema que nos ocupa es, ¿qué pasa cuando yo dejo a mi hijo en el colegio? Cuando yo dejo a mi hija o a mi hijo en el colegio, lo estoy entregando a un personal de responsabilidad que va a velar por él. Pero aquí hay que ser muy acuciosos, pero también muy responsables. Si es un colegio oficial, tenemos el problema de pocos docentes en aula, y hay veces no hay asistente en el caso de preescolar. En el caso de primaria, tenemos los docentes y los especialistas, y tampoco hay veces tenemos especialistas. Entonces, ¿qué sucede? Estamos en un mar de incertidumbre realmente. Y llega el momento, en el caso de preescolar, que requiere una maestra y dos asistentes. Eso le quería preguntar. En el caso de la educación inicial, ¿cuántos niños deberían tener cada salón y cuántas profesoras de guardia? No más de 20 alumnos, con un docente y dos asistentes. Porque el niño de educación inicial, como bien tú has dicho, requiere de atención constante. No es el niño que sí, controle Finter, desde luego, pero puede suceder que en un momento le provoque ir al baño fuera del horario establecido. Y cuando la maestra está solita y no aparecen los dos asistentes reglamentarios, el niño tiene que aguantar, porque la maestra le cambia el carácter, porque el niño empieza, quiero ir, quiero ir, quiero ir, como nos ha pasado a todos los que hemos ido a educación preescolar y hemos sido pequeñitos. El problema creo que radica en que yo lo ubicaría en dos elementos. Si es privado, mucho mercantilismo, mucha ausencia de querer ayudar y apoyar, porque un empleado más me suma. Entonces dejo a la maestra con 20 niñitos en el aula. Por lo general el preescolar puede aceptar 20 niños, porque es por mesitas. Entonces, seis niñitos en mesitas que se lleven muy bien, porque hasta eso hay que coordinarlo. Porque si tú no coordinas esa mesita de educación inicial, que son cinco o seis mesitas, pueden aparecer niñitos que agreden, porque no se llevan bien, porque no son empáticos. Entonces la labor de un maestro no es solo enseñar, es la seguridad del otro niñito para que se adapte con empatía. Profesora, entonces la labor es educar y también cuidar. Hay accidentes que ocurren, sobre todo en educación inicial, que no dependen de la profesora. Lo digo como mamá, por ejemplo, una mordedura, incluso un pellizco, que un niño le pueda hacer a otro niño. Pero ¿cuáles sí le competen a los profesores de guardia? Tú me llamas, el personal de guardia es el personal que está afuera en el recreo, que está afuera en el baño, que está afuera cerca del cafetín o de la cantina, que está en el patio de recreo, que está en el parque infantil según el estilo o la formación del colegio. Hay colegios muy grandes, con muchos parques, donde los niños tienen que tener dos o cuatro vigilantes para que los cuiden. Y uno en la cantina porque se les cae el jugo, etcétera, etcétera, en los baños, por supuesto. Pero todo eso, Beatriz, se ha reducido. Todo se ha reducido. Y la responsabilidad del maestro se ha diluido. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer un llamado de atención a los que ejercen la dirección y las coordinaciones de los colegios, tanto públicos como privados, para que estén pendientes, no solo de vigilar, sino de apoyar y de ayudar. Porque es que la educación va mucho más allá de todo esto. Cuando hay buen maestro hay seguridad. Los niñitos van al recreo y se ponen como pollitos al lado de la maestra. Ella es el centro, ella es la gallina de los pollitos. Y los pollitos, señor o maestra, o el nombre, que me fascina que los maestros usen el nombre y que los niñitos usen el nombre, porque eso les da empatía y les da vida. Entonces, es la gallina y los pollitos. Y si hay un solo asistente que vigila, está salvada la maestra, porque inclusive la maestra prepara cantos para el recreo, juegos para el recreo, cómo abrir la lonchera, porque la lonchera también puede ser algo que sea inseguro, cómo se cierra, cómo se abre, le puede pinchar un dedito o un uñito o lo que sea. Entonces, el maestro engloba todo y las autoridades de un colegio, desde el director, como decía al inicio, hasta el señor respetable o señora que limpia, son básicos y fundamentales en una institución. A todos ellos le entregamos nuestros mayores amores, que son nuestros hijos. Gracias, profesora, por acompañarnos esta mañana. Por favor, sus redes sociales y puntos de contacto. Mi único, yo tengo mi correo, alenu47.hotmail.com y un teléfono que puedo dar con todo cariño a quien me quiera consultar algo. Estoy muy abierta después de las 4 de la tarde. Es 0412 555 9848. Gracias, profesora. Conversamos con la profesora Alexia Núñez. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram.